¡Eh! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Terraria Y en el anterior episodio conseguimos bastante cosas, ¿vale? Estoy grabando este episodio justo después del anterior episodio Así que, si en el anterior episodio me disteis algún consejo muy importante No lo he leído porque básicamente estoy hoy en el mismo día, ¿vale? Así que es imposible que lo lea Bueno, me dijisteis que con el gancho y con cadenas de hierro Me podía hacer, pues, el típico gancho que te pones en la pared y te estiras, ¿vale? Pero de momento eso, pues, no me interesa Fuimos a minar, ¿vale? Conseguimos, pues, bastantes materiales chulis y todo eso, ¿vale? Y pociones y cosas así Que, por cierto, yo me quité esto Yo me quité eso y no me lo quería quitar, ¿no? Ah, sí, esto es lo que me quité y no me quería quitar Porque esto no me lo puedo poner, ¿no? Nope Vale Lo que no entiendo es lo de la brújula Lo de la brújula, no lo entiendo Bueno Ah, ya me lo explicaréis, supongo 20 de maná, no Me interesa más este, vale Oh, arco y equipable 1 de defensa Tengo algo así, ¿no? No tenía algo también Ah, no, era este Vale, bueno, pues en el anterior episodio conseguimos muchas cosas chulis Como todos estos recursos y tal, ¿no? Vale, vale Me importa un pito Lo importante Es que al acabar el episodio yo dije que me iba Me iba a ir a pescar un ratito, ¿vale? Y eso he hecho Bueno, ya lo habéis visto un poco así que os lo cuento Me fui a pescar un poco y conseguí todo esto Una de las cosas que conseguí es este tiburón de dientes de sierra Parece una espada porque hace 13 de daño cuerpo a cuerpo, ¿vale? Esto hace 22 y yo soy 31 Así que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero, o sea, me refiero que es muchísimo mejor todas las otras Pero veo que tiene 70% de potencia de hacha ¿Vale? Así que a lo mejor es un hacha Vamos a ver Botón 3 ¡Ja! ¿En serio? Pero a ver, ¿qué cojones? Es un pez, ¿por qué suena como una motosierra? Vale, pues sí Es un hacha Esto nos servirá para coger muchísima más madera más fácil Vale, vaya chetada, ¿eh? Vaya puta chetada Hostia, me estoy dando cuenta que puedes picar entero o solo esto Ah, vale, vale Pues hay que picarlo entero Vale, vale Pues esta es una de las cosas más chulas que encontré Que bueno, me la voy a cambiar ¿Vale? El hacha ahora, pues como que voy a usar esta, ¿no? Me parece mucho más cheto Aparte también conseguimos estas botas que me parecen súper chulas Aunque la verdad Dejan un poco que desear, ¿vale? Pues quitamos esto y quitamos esto Ya lo hemos visto Bueno ¿Qué más cosas encontré? Ah, sí Lo más cheto de todo, yo creo Esto lo vamos a dejar aquí Lo más cheto de todo es que encontré una poción para respirar bajo el agua ¿Vale? En los lados ¿Cómo se hacía para poner el mapa? Vale, en los lados hay el océano Y en este océano Hay cofres de agua Uno aquí Y otro aquí Y no sé si por aquí habrá otro Supongamos que sí No puedo ir porque no puedo respirar tanto tiempo debajo del agua Pero Ahora sí Así que vamos a ir a este lado Y a este lado A coger los cofres de agua ¿Vale? Veis aquí un cofre de agua Y pues por aquí parece que no hay más cofres de agua Solo hay uno Mala suerte ¿Esto qué es? No lo pone A saber qué será Y pues vamos Altar carmesí Vale, pues eso Vamos a ir a esos dos sitios A coger esto Sabía que tenía que haber una poción de estas Y bueno, todo lo otro Pues nada Lo de siempre, ¿no? Y lingote de estaño Que bueno No es estaño ya O sea, no es extraño Conseguir eso Y pues ordenaremos en los cofres Me encanta poder hacer eso Luz de luna Material No sé ni qué es Pero lo guardaremos aquí Porque lo otro ya está lleno Y nada más que guardar Me gustaría coger las aletas Y equipármelas Porque ya que vamos a nadar Pues mejor ponérnosla Y la cambiaremos De momento Por esto Equipado En la reunión social No aumentará ninguna característica No, ya lo sé Pero esto ¿Qué hace? Una defensa Bueno, ahora mismo No lo necesitamos Bueno, pues Vámonos a ir para allá No pescaré Solo iremos a coger Los cofres ¿Vale? Así que Vamos a ir Gracias a esto Vamos más rápido Pero tampoco Penséis Vosotros Que va a ser Muchísimo más rápido Vale Esto de los saltos Está muy cheto Eso es el problema Si nos paramos Dejamos de ir Tendríamos que haber dejado La red Y la caña de pesca Lo que me mola Es que si saltas No pierdes La velocidad Eso está muy cheto Vamos bastante rápido Y tengo que intentar No apretar el espejo Si no es necesario Eso no sé qué es ¿Es arena? Supongo que sí Bueno, pues Nos vemos en el otro lado Y nos tomaremos Una poción Lo importante Es hacerlo En una poción Ya miraremos Cómo lo hacemos Para hacerlo rápido ¿Qué? ¿Rey Slime Ha despertado? ¿Cómo que Rey Slime Ha despertado? Oh, qué cojones ¿Qué cojones? No vengo preparado Para esta mierda yo ¿Por qué? ¿Pero es muy fuerte? ¿Tiene algo dentro? ¡Uala! Vale, sí, sí Que es muy fuerte H Oh Buah, qué va Ah, se ha hecho más pequeño ¡No! ¿Qué cojones? ¿En serio? Le he hecho un crítico, eh Vale Tendría que haberme traído Mierda ¡Mierda! ¡Uh! No puedo recuperar Medida Hasta dentro de 40 segundos Creo que lo que vamos a hacer Es asegurarlo ¿Qué cojones? ¿Esta batalla Contra un Slime? El Rey Slime Me ha despertado Madre mía Y no puedo recuperar vida Vamos a asegurar el golpe, eh O sea, en plan No me No me la voy a jugar ¡Ah! ¿Sabéis qué? Le he dado ¡No! ¡No! ¿Cómo es eso posible? Cosas de Nuz Ha sido Decepcionado Por el Rey Me Slime Y anda que no estoy lejos Anda que no estoy lejos ¿Y el Rey Me Slime Ha desaparecido? Sí Hijos de puta, tío ¡Qué hijos de puta! Eso no es justo Voy a coger estas mariposas Que me sirven para hacer O para cebo Eso no es justo, tío Yo no sabía Que se iba a teletransportar Justo debajo, tío No es justo Ahora tengo que ir Otra vez Que he tardado 5 minutos en ir Y ahora tengo que volver Por el puto Rey Me Slime De mierda Que no sé ni por qué Ha aparecido Pero me gustaría Que volviese a aparecer Para darle dos hostias ¿Cómo? ¿Cómo ha aparecido? ¿Por qué ha aparecido? Tío, yo quiero una lucha Contra el Rey Me Slime Y justa, ¿vale? Porque esto no ha sido justo Sin avisar Y sin nada ¿Lo veis? Es que Me falta armadura A lo mejor Porque me metía Hostias muy fuertes Y tengo muy poca vida A lo mejor me falta vida Es verdad Qué injusta es la vida, ¿eh? Vale, ya estoy aquí Donde me han matado Y no aparece El Rey Me Slime Supongo que Se ha de invocar O algo así Y o lo he hecho Por casualidad O es que A lo mejor Aparece aleatoriamente Pero me parece Muy absurdo Que aparezca aleatoriamente Porque No sé cuántos capítulos Llevamos Pero si en todos estos capítulos Solo ha aparecido una vez Va a tardar en volver a aparecer ¿Y esto qué es? Harapos por dos Me ha dado Pues vale Bueno, pues vamos a ¿Por qué cojones Salen tantos bichos De estos ahora? Vamos a matarlo Y vamos a lo que veníamos En el primer episodio O sea, al principio Del episodio Que es Ir a por los baúles Estos que están aquí Vale Que el primero Está aquí Tenemos Tenemos equipado Las aletas Permite nadar Vamos a tomarnos esto Solo hay que tomarse una, ¿eh? Ocho Una Vale, tenemos un minuto cincuenta y nueve Vamos a ponernos Esto así Y vamos a A ir bajando Y vamos a ir bajando Por aquí No sé si puedo correr Más rápido Aquí abajo Vale, ¿aquí qué hay? Coño Puto A ver, por favor ¿Aquí hay algo? No Lo vamos a picar Porque me quiero llevar el cofre Y Aquí a tomar por culo Mierda Mierda Que no me tienen que matar Es que claro, no veo ¡No! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me haya pasado otra vez ¿Qué va? Si tardo cinco minutos en llegar No me lo puedo creer Que me haya pasado otra vez ¿Por qué me pasa siempre? ¿Por qué me pasa siempre? Ahora otra vez a empezar desde aquí Y encima No vamos a poder ir a los dos lados Porque me habré quedado sin una poción, tío ¿Cómo puedo ser tan noob, tío? Qué rabia me doy ahora mismo Y seguro que vosotros también Os da un montón de rabia Agallas Te permite respirar Me gustaría saber Cómo se hacen estas pociones Creo que lo voy a buscar Porque a lo mejor Veo que es un pez dorado La imagen de aquí A lo mejor se pueden hacer Y necesitas un pez dorado Y yo peces dorados Sí que tengo Creo que tengo uno O algo así A lo mejor No sé Supongo que Que no podré hacerla Porque deben ser muy chetos Pero Oh, qué rabia, tío Con lo que cuesta Llegar hasta allí Pero lo peor No es tener Tener que ir hasta allí Lo peor Es que no podremos ir A los dos sitios Porque necesitábamos Las dos pociones, tío Y solo teníamos dos Hijo de puta Qué rabia, tío Y es que ha sido Por mi puta culpa Porque siempre hago lo mismo Y no sé por qué No sé por qué Siempre Acabo apretando ahí Pero claro No me lo puedo quitar Porque si me lo quito de ahí Y de verdad lo necesito Por ejemplo Me van a matar Y no quiero morir Es que nada, eh Me lo tendré que quitar de ahí Y ya está Ya no tengo más respiración Es que qué va No iba a llegar ni a coño Por dónde vamos Es que sabéis Mirad lo que falta Para llegar Buah Qué va Bueno Ya estamos otra vez aquí Qué puta mierda En serio, eh Y hemos cogido Vale Ahora falta llegar ahí Y irse hasta el final A ver si hay algo Y ya está No podremos hacer nada más Vamos a ir flotando Hasta así Y ahora Voy a intentar reservar esto Lo máximo que pueda Por si acaso Pero nada Vamos a seguir Vamos a ir tirando esto por aquí Y nada Ya estamos aquí Antorcha Recuperación Vale A ver ¿Soy el tío Con más suerte del mundo O qué? Aquí hay otro, eh ¿Soy el tío Con más suerte del mundo O no? Vale Vamos a matar a este Porque me va a matar Vale Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Es que ha pasado tantas cosas De golpe Que no sé ni por dónde Empezar Vamos a matar esta Vale También podría haber iluminado así Me acabo de dar cuenta Vale Una Nos faltaba Una poción Para poder ir al otro sitio Y la acabamos de conseguir Dos Me he quedado A uno de vida O algo así Por no tomarme la poción ¿Y aquí qué hay? Poción de minería Estrella ninja Lingote de plomo Que está guay Y aletas Más uno de movimiento Este es mejor Permite nadar Y más uno de velocidad De movimiento Pues me quedo con estas Y tenemos esto Que permite caminar Sobre el agua Ah Se nada Apretando el espacio Vale Y si hacemos así Si hacemos así Y saltamos por aquí Vale Pues nada Vámonos por aquí Uy Ha caído una estrella ahí Si ha caído aquí No la puedo coger Madre mía Soy el tío Con más suerte Del mundo Pues volvemos a casa Y ahora Hacia el otro lado No sé Cómo me las he apañado Pero ha sido Una puta suerte De la hostia Voy a dejar Esto por aquí Me llevo Esto A ver Esto también Hay que ponerlo Vale Me quito esto De las manos Me lo voy a quitar Me lo voy a quitar Porque veo Que me va a pasar Otra vez lo mismo A ver Esto es de pesca Las aletas Las pongo aquí No me interesa No sé para qué Tengo tantas cervatanas Hostia Más 11 de daño Si te veo Probabilidad de ataque crítico Esta es muy cheta Vamos a tirar las otras Hola Acabo de disparar Bueno Mejor la dejo aquí Esto Lo dejo Aquí Y lo de La pesca Como la caña Y esto Lo dejo aquí Y las espadas Estas me las pongo aquí Vale Algo más Esto me lo tengo que llevar Y ya está Madre mía Es que no se puede tener Más suerte que yo Justo cuando lo necesitaba Va Y lo tengo Vamos a ponernos esto aquí Y cuando lo vayamos utilizando Nos lo iremos poniendo Caminar sobre el agua Por ejemplo A ver Me da 4 de Movilidad 4 Más Ay perdón Más 4% de velocidad Me las voy a dejar Esto también me da Velocidad Pero ¿Por qué lo cambio? ¿Sabéis? Empiezo a tener Muchas cosas Y no sé dónde ponerlas ¿Eh? Porque esto del doble salto Del triple salto Me mola un montón Uy Uy Así que no lo voy a quitar Y me gustaría ver algo Ah Y tengo una estrella He conseguido una estrella Y no sé cuándo Aquí está Vale Me meto por aquí Mierda No puedo avanzar ¿Qué coño es eso? Uno Dos No Mierda Creo que no voy a poder avanzar Con este viento Es que me echa Para atrás El viento ¿Cómo avanzo Hacia allí? No puedo avanzar No puedo avanzar Chicos Ayuda Me van a caer Un montón de zombies En la cabeza Voy a matar a estos Que hay un montón A lo mejor me dan Dinerito fresco Hombre Ah mira Bueno Cuatro de plata Es el que más me ha dado Ahora como lo hago No puedo subir ¿Cuándo va a acabar Este viento fuerte? No acaba Es que que va No puedo subir así Vale A lo mejor si corro Vale Tengo que calcularlo bien Mierda Si me da un toque más Me mata Morid hijos de puta No Hijo de puta Eso no vale Tío Ha venido a toda leche No podía hacer nada Cosas de nudes Ha visto como lo partían Por la mitad Pues nada Otra vez para allá Joder tío ¿Por qué la noche dura 80 horas Y el día dura 5 segundos Tío Que rabia Venga Aquí otra vez Están estos tíos Venga A tomar por culo Y el puto viento Sigue Me pensaba que lo único Bueno que tendría Haber muerto Es que el viento Habría parado Y no Aún sigue Podría estar a mi favor En serio Y podría ir Un poco más rápido Lo que me va a costar Es subir Ese es el problema O tengo que calcular Muy bien el salto O no sé cómo hacerlo ¿Eh? Que va A ver Vale Tengo una idea Buah 3 de oro Es que ni siquiera Puedo subir así Tío Vale A ver Ahora Esto es imposible Tíos Esto es una puta mierda Me ha dado Muchísima rabia Morir ahí En serio Vale Ahora estamos aquí ¿Vale? Que me dijisteis Que esto es una misión De momento pues Como no tengo nivel suficiente Pues nada Pues no voy a venir Pero me habéis dicho Que tendré que luchar Contra un tío Super poderoso Y tal Así que ¿Eh? Ah Tío ¿Cómo cojones He caído ahí? ¿Cómo paso por aquí? Así Vale Vale Gracias Hijo de Tío Esto está muy alto Mira Otra estrella Hijos de puta Había dos estrellas Ya han desaparecido Porque se ha hecho de día ¿A vosotros esto Os parece de día? Por favor ¿Quieres hacerte de día De verdad? Está todo el tiempo El juego a oscuras ¿Eh? Bien Hemos llegado al final Perfecto Ahora podremos ir A coger los putos baúles Si el juego quiere Vale Ahora lo bueno Es que tenemos una técnica Vamos a intentar No gastar la pócima ¿Vale? Mapa Estoy encima No Lo que vamos a hacer Es colocarnos aquí encima Bajar Cogerlo del agua Y subir ¿Vale? A ver Aún no Vale Nos hemos pasado Vale Vamos a ver si nos da Caña para respirar Esto supongo Que nos ayudará A respirar mejor ¿Y aquí qué tenemos? Y ahora vamos a ir subiendo No podemos subir Porque no tenemos esto equipado Muy bien Cosas de noobs Eso te podría haber costado la vida No sé si lo sabes Y guay ¿Qué hemos conseguido? Hoja de agua Bloque de arena Champiñón No, esto es imposible Que es lo que hayamos conseguido Esto es lo que hemos conseguido Lo cual Ya lo teníamos Hemos conseguido Si exactamente Una puta mierda Mejora la misión nocturna Te teletransporta a casa ¿En serio? O sea He venido hasta el final del mundo Para esta mierda Y nada Aquí Aquí no hay más Veo que aquí se está iluminando Por algún extraño motivo Pero En esta zona No hay nada más Bueno pues nada Lo dejaremos por aquí Espero que lo hayáis pasado bien En este episodio Y nada más Espero que os haya gustado Y adiós Nos vemos en el próximo Oh Dios mío Oh no, 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 no Antes de acabar el vídeo Bohemas El mercader ambulante Ha llegado Ahora iremos Vamos a utilizar esto Vale Utilizaremos esto De esta manera Vamos a ver Si este tiene algo Que queramos comprar Tienda Medidor DPS Muestra tu daño Por segundo Paso Se puede colocar Reduce el 20% Del consumo de la munición ¿En serio? Fez Equipable Objeto decorativo Los feces molan Vale Aumenta el rango De recogida De estrellas de maná Bleh Sinceramente me da igual eso Si me dices que la aumentan Un 800 por 800 Vale 800% Quiero decir Pues vale Pero para lo que le va a aumentar Vamos a colocar todo esto Pero lo que yo quería ver ¿Dónde está lo que cogí En el anterior episodio? Que eran unas gemas O algo así Eran Rubís O algo así Esmeralda No Cogí como unos rubís O algo así Pero no sé Cómo se llaman Lentes No ¿Dónde cojones Lo puse? Debería estar aquí Topacio Cogí uno A ver Mineral de oro No Estas monedas Estrellas fugaces Mineral de plomo Monedas Semillas Cogí algo parecido A las esmeraldas Pero no sé que eran Mierda He quitado eso de ahí Que no quería quitarlo Está aquí Aquí no está Tengo un pececillo Ah no No es un pececillo de oro Me pensaba que era un pez de oro Esto Carpa dorada Brilla mucho Seguro que se puede vender por mucho Pues seguramente Pero no es eso que quiero ¿Dónde está lo que quiero? Granadas Gel Semillas Zafiro Aquí ¿Qué se puede hacer con el zafiro? Mejor se lo pregunto al tío este de la creación A ver ¿Qué se puede hacer con el zafiro? Creación ¿Qué se puede hacer con el zafiro? Chico Antorcha No me interesa Vidriera azul Vidriera multicolor Bloque de zafiro Vestido Esto yo quería 17 de daño por magia 4% de probabilidad de ataque crítico Lento Retroceso débil Usa 5 de maná Wep Aquí hay algo chulo Espada de luz azul 21 de daño Veloz Retroceso muy débil Material Gancho de zafiro Equipable Bueno pues Me podríais decir Si el báculo de zafiro Me lo tendría que hacer o no Porque por 17 de magia Esto hace 31 Y esto hace 22 Seguramente Use esto A distancia usaré esto Y a corta usaré esto Así que Es necesario que me haga esto Es muy chulo Decídmelo Así que Nada más Ahora sí Espero que os haya gustado Y adiós Nos vemos en el próximo Ya me diréis Si hace falta que me haga esto o no ¡Suscríbete al canal!